Mi nombre es Carla Torres, trabajo en la Coordinación de Inglés en Educación Básica y les voy a hablar sobre la Biblioteca CIEF. La Biblioteca CIEF tiene como objetivo contribuir al desarrollo profesional de la sociedad inglés, así como fortalecer los procesos de aprendizaje complementando con el material bibliográfico y electrónico disponible. En esta biblioteca podrás encontrar temáticas dirigidas a una habilidad específica, como listening, reading, speaking, grammar y writing. Para tener acceso a esta biblioteca, envía un correo electrónico a bibliotecasier.com.org. Es requisito indispensable ser personal activo de esta coordinación. El tiempo de préstamo del material bibliográfico es de una semana. Para mayor información, comunícate a tu sede correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!